El equipo Friwein Indice se impuso a Villarriz por 9 a 6,5 goles en el partido disputado en la cancha 2 de Los Pinos. Villarriz fue por delante en el marcador en los dos primeros chakers. Sin embargo, Friwein Indice dio la vuelta al resultado en el tercer tiempo y ya mantuvo la ventaja hasta el final. Además de los partidos, durante todo el fin de semana habrá actuaciones musicales en directo al atardecer en la zona de restauración, donde también se sitúan las tiendas de moda y complementos. Igualmente, los visitantes podrán llevar a sus hijos a la zona de juegos y atracciones La Kiss Area. Las entradas pueden reservarse tanto en las taquillas como a través de la web de Santa María Polo Club. El aparcamiento es libre y gratuito. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes. Y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta, las últimas noticias, Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store, descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.